Lio Xuke Chiltatik Tazinakantan Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José, simplemente José. ¿Qué te parece que el fantoche de Mamalito Moreno ya se unió a la farsa de la ingeniega, patito, y también habla en lengua indígena? De la noche a la mañana este par se aprendieron unas palabras y ahora se las dan que son más indígenas que el mismísimo Benito Juárez. El cierre de campaña de Mochil en Sinacantan, Chiapas, fue muy peculiar. No solo porque Mamalito Moreno se convirtió en especialista en lengua indígena, sino porque el guapo Ben andaba bien briago, daba pasos torpes y tenía la mirada bien perdida, más perdida que la inteligencia de Mochil. ¿Y cómo no iba a estarlo si el día anterior le avisaron que los 30 pedorristas que le quedaban en Yucatán, digo, perredistas, declinaron a favor de Morena sin siquiera avisarle? Ante la traición de quienes en Yucatán le dieron la espalda al PRD y vendieron su conciencia para apoyar a la corcholata obradorista, manifiesto tajantemente que la dirección nacional del PRD de ninguna manera avala estas decisiones. Con la Sheinbaum se van los traidores acá, se quedan los defensores de la democracia y de la república. Pero no solo el guapo Ben se está quedando más solo que una gárgola en Notre Dame, también el rufián de Mamalito Moreno. Este es el momento exacto en el que le avisan que hay una desbandada del PRI en el Estado de México, orquestada por Herubiel Ávila, actual senador y exgobernador de esa demarcación. Mamalito se encamotó muchísimo y del coraje, el Botox le engarrotó la cara, convirtiendo inicialmente sus facciones en las mismas del comediante Carlos Ignacio. Pero su metamorfosis continuó hasta convertirlo en un clon de Fer de Maná. El personaje más relevante de esta desbandada en el PRI que se fue a Morena es Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, quien inicialmente se había alineado a lo que ordenaba Mamalito Moreno. Y apoyó a la ingeniega Patito, pero de repente, ¡zas, compaille! Dio el cambiazo. Renunció al PRI y se fue a abrazar a Claudia Sheinbaum. Mamalito hizo berrinche y culpó a Alfredo del Mazo, a quien llamó Timorato. Pero la ingeniega Patito estaba más dolida y tenía otros datos. Por ello culpó a Herubiel Ávila, su compañero en el Senado y exgobernador del Estado de México. Es que hubo un acuerdo, es que quien estaba de gobernador en ese momento, un traidor, un timorato, un falto de carácter, como lo es Alfredo del Mazo, entregó al Estado de México a cambio de impunidad y de que no lo percibieran. La gente y la militancia del Estado de México lo conoce y lo sabe. ¿Qué hicieron? Un pacto, una complicidad. Fueron cómplices para entregar al Estado de México. Y no porque violaron la ley, sino porque lastimaron al partido y porque actuaron en contra de la gente. Porque imagínate, hay algunos que se toman una foto hace un mes, ¿no? Aquí está la pobreza, los ocho millones. Y dos horitos después, dos horas que la toman con nosotros. Eso está hasta ridículo. Cuando se ejerce a unir el malto, ¿quiénes son los primeros que salgan? ¡Masasasas! Cuando se ejerce a unir el malto, ¿quiénes son los primeros que salgan? ¡Masasas! ¡Masasas! Que crean que Rubiel se fue feliz, se fue por corrupto, para que no lo metan a la cárcel, por toda la corrupción que dejó en el Estado de México. Ella decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión. No es un golpe, pero se acompaña a un golpe a sus hijos. O sea, realmente, no, porque ella no se lleva nada. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada. Mochil pensó que insultar al expriista dinosaurio Eruviel Ávila era como insultar a alguien de Morena que nunca le contestan. ¡Ah, pero este es capo de capos del grupo Atlacomulco! Y a través de sus redes sociales, informó que todo el encamotamiento de la ingeniega Patito se debe a que esta le pidió que intercediera ante los magistrados para que liberaran a su hermanita Jacqueline Malinali, de ese hotel de cinco estrellas llamado Santa Marta, Catitla, donde se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Esto como premio por tener una guardería de adultos en contra de su voluntad. Este golpe y la traición de Alejandra del Moral le irritaron el intestino a Mochil y no podía dormir. Se daba vueltas y vueltas en su colchonzote y no conciliaba el sueño. No hallaba la forma de desquitarse de Claudia Sheinbaum, cuando de repente ¡zas! Su cerebro fue iluminado por una idiota y a esa hora, a las dos de la mañana se fue al Zócalo con una pancarta, a pedirle a los maestros de la gente que mantienen un plantón en ese lugar, para que no permitieran que Sheinbaum realizara su cierre de campaña. Me cuentan que la recibieron con mucho cariño, muchos besos y muchos abrazos. ¡Mochil, Mochil! ¿Qué andas haciendo en la madrugada, Mochil? ¡Mochil, Mochil! ¿Qué andas haciendo en la madrugada, Mochil? ¡Ya deja de hacer caso a los consejos de Don Catalino! Mochil está empeñada en hundir su sueño presidencial, pero Mamalito le ayuda bastante. Se agarró a moquetazos en las redes sociales con Eruviel Ávila, a quien le dijo... Ahora resulta que Eruviel es referente de la veracidad. ¡Ya quisiera tener las manos limpias y llenas de chicles salivosos como mi amiga Mochil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Paso a terminar en la cárcel Eruviel por corrupto y por apoyar a ese dictador Angla! Vaya cinismo del corrupto, Mamalito, acusando de corrupto al espejo que tiene enfrente. Ah, pero el capo Eruviel no se quedó callado y le contestó. Ojo, mamalito, que voy a sacar a relucir tus videos que tengo desde 2015, donde apareces bien, Briago. No solo eres corrupto, también eres mala copa. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, ya. Mejor te cuento que el acuerdo en la madrugada que la ingeniega Patito quiso tener con los maestros del CENTE. No surtió efectos. Y este se realizó según lo programado. Fue todo un éxito. ¿Qué digo éxito? Un evento histórico. Dijo mucho. Pero lo más importante es esta promesa. Me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me comprometo con ustedes a ser una buena presidenta, que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo. Amigas y amigos, este 2 de junio vamos a hacer historia y nos vemos aquí el próximo 2 de junio en la noche para festejar la victoria. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El cielo, el eterno destino, hoy quedo de Dios que es mío. Mas si os vale un extraño enemigo, rojo al alto en su placa en tu cielo, y un saboteado en el trate en el cielo, un saboteado en el caballito de Dios, un saboteado en el caballito de Dios. ¡Vaya éxito del cierre de Claudia Sheinbaum! El Priam tiembla, el Guapo Ben tiembla, la Ingenieca Patito tiembla, y hasta las gelatinas de Mochil tiembla. Por eso Mamalito Moreno está exigiendo que se anulen las elecciones en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Que es que porque hay exceso de obradoristas. Y así no se pinches puede. Busca apoyar y trabajar juntos para tener una autoridad electoral sólida, fuerte, una autoridad electoral que verdaderamente sea el árbitro de la elección, donde no podemos permitir que la delincuencia organizada se mete en las elecciones. Hoy en estados como Chiapas, como Oaxaca, que no hemos señalado, que el Instituto Nacional Electoral atrae a las elecciones de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco. Porque no hay condiciones locales para llevar a cabo la jornada electoral. Otro que la atrae contra el sur sureste es el pelos de trapeador. Claudio Choconostle, detesta Tabasco, lo asquea el plátano macho, el cacao, el pozol, el pejelagarto. Pero lo que más odia es cuando un tabasqueño le dice Oye, Choconostle, eres un frijol con puerco, diatré, eres mamalísimo. Es un absurdo tener una refinería en una zona tropical tabasqueña. Es una insensatez absoluta. Y él quiere que México sea así. No. Más bien tenemos que sacar a Tabasco de esa cultura. Y tenemos que convertir a México en Querétaro, en Coahuila, en Nuevo León, en Jalisco. Yo quiero mucho a los tabasqueños, pero necesitamos el desarrollo de esos otros estados. Bueno, él no. López sí está enamorado de la pobreza, se los digo así. Está enamorado del poder y está enamorado de la pobreza. Otros que tiemblan son los chayoteros. Están incontrolables. Nada los consuela. Mochil nunca levantó y ahora son simples observadores que con impotencia miran el tsunami de votos morenistas que se les viene encima. ¡Ah, pero surgió un nuevo chayro! Bueno, eso dicen a manera de burla en las redes sociales. Porque el derechango Lencho Córdoba, expresidente del INE, parece que se dio cuenta que es inminente el triunfo de la 4T. Y como cualquier rata tripona, salta del barco que se está hundiendo. Claro, no sin antes recordarles que su sueño es de anular la elección si Sheinbaum no gana por más del 9%. Es solo eso. Un sueño. ¿Qué digo un sueño? Un sueño guajiro, compayé. ¿Ameritaría con todo este putaje que pone sobre la mesa anular la elección? Yo creo que va a depender del resultado. Si el resultado es de 20 puntos, va a ser imposible ni siquiera plantear eso. Pero si el resultado es errado, y en vista de todo lo que ha estado ocurriendo, el presidente ha intervenido impúnicamente, diariamente, durante horas del día, a través de la televisión, en una elección. Entonces, no podemos negar que estamos frente a una elección de Estado. Para mí, hablar de elección de Estado es lo que teníamos. Si no tenemos lo que teníamos, perdón, aquí sabemos perfectamente a dónde venimos. En el pasado, el gobierno organizaba las elecciones, decidía quiénes contaban los votos en las casillas, y al final del día manipulaba los resultados a su antojo. Eso ya no ocurre en México. En México, los votos los cuentan Ciudadanos, que fueron sorteados, que fueron capacitados y que son los garantes primeros de que el voto se va a respetar. ¿Da para anular si la elección es cerrada? Sí. A ver, si se demuestran violaciones graves, eventualmente sí. Pero además es... Pero con lo que ves sobre la mesa, la intervención del presidente... Yo creo que no, y debemos tener cuidado con la nulidad. Eventualmente, municipios se podrán anular cuando se demuestre esa intervención. Pero se ha abaratado el tema de la unidad. Yo recuerdo a un exgobernador de Michoacán diciendo, y viéndome a visitar al INE, con las pruebas de, según él, que fue a presentar incluso a la OEA, del fraude. ¿Sabes qué eran las pruebas? Actas de votación. Digo, no seamos serios. La nulidad es algo delicadísimo y habría que utilizarlo como última válvula de escape. Por lo pronto, hay que salvaguardar la democracia. Discrepo de ti en cuanto a que esto no es una elección de Estado. Porque en mi interpretación, elección de Estado, sí, era lo que había en el pasado. Y veo a un partido en el presente intentando resucitar esas viejas prácticas con pretensiones claramente hegemónicas y copiando lo que hacía el viejo PRI antes de la transición, que es poner todos los recursos que tiene a su disposición el partido en el gobierno, utilizando los servidores de la nación, los programas sociales que, por cierto, se adelantaron los pagos antes de la elección, manipulando a las instituciones electorales para que estén más de su lado, presionando así el descrédito absoluto de la oposición, inventando, mintiendo sobre la oposición. Tienes toda la razón, Denise, pero también durante los gobiernos del PAN y del PRI, en la época de la transición, se usaban políticamente programas sociales, se acarraba gente a los mítines. No hay equivalencia, Lorenzo, perdóname, pero no es lo mismo. Es más grave lo que está pasando. Me parece mucho más grave lo que está pasando. Y no estoy haciendo una detensa del PRI y del PAN. No, pero no estamos como en 88, perdón. Y esas eran elecciones de Estado. Hay elecciones irregulares, hay elecciones cargadas, pero elección de Estado quiere decir, y yo digo, de veras, tengamos cuidado con esto. Elecciones de Estado son donde el voto de los ciudadanos es lo último que cuenta. Y aquí los votos sí van a contar. El movimiento del crimen organizado, los movimientos del crimen organizado, ya ocurrieron. Ya ocurrieron. No es necesario esperar al 2 y su resultado para ponernos a platicar de eso. Estoy de acuerdo en lo que dices. Luego, la siguiente cosa. Sí, claro, en 2000 eran otras circunstancias, pero en 2000 había un presidente que estuvo dispuesto a no intervenir. Y eso no lo tenemos. Ah, ojo. Ese es un retroceso del que sí podemos hablar. Sin embargo, se destinaron 700 millones de pesos el Pemex en favor de la campaña del candidato. Ninguno de los partidos anteriores, en contiendas anteriores donde ya no había elección de Estado, está convocando al voto, Jesús, para destruir la democracia. Y esa intención la tenemos que reconocer porque ¿qué contiene el plan C? El plan C abiertamente dice que démonos sin Suprema Corte que sea autónoma, que se morenice la Corte. Que démonos sin INE, semiautónomo, a veces capturado, a veces ineficaz. Yo sí pongo en duda que si gana la candidata de la oposición, el presidente y su partido estén dispuestos a reconocerlo. Igual que Trump, igual que Bolsonaro, pero eso no mató la democracia americana y brasileña. No, no, pero subrayemos el riesgo. Me parece fundamental subrayar el riesgo y subrayar que están... Eso no las vuelve elecciones de Estado, Denise. La resiliencia democrática ha sido gracias a la ciudadanía que ha salido a manifestarse, ha sido gracias a los medios, ha sido gracias a los encuestradores, no ha sido gracias al presidente. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la ciudadanía mexicana tiene todas las condiciones para poder decidir el próximo domingo para dónde vamos. Ya para terminar, te dejo con una pregunta que un ratón se hizo a sí mismo mientras comía quesito. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbenmelo en los comentarios. Cuando se empieza a unir el vato, ¿quiénes son los primeros que salgan? ¡Risas!